Hola, ¿cómo están? Soy Giovanni y Eva. Yo les tengo un episodio muy, muy especial porque yo soy Spider-Man, tú eres Spider-Man, él es Spider-Man, todos somos Spider-Man. Chéquense esto. Spider-Man Into the Spider-Verse llega a la gran pantalla en lo que Sony espera ser una nueva franquicia de películas de Spider-Man sin Spider-Man. La historia cuenta como en un universo paralelo donde las cosas son casi iguales a nuestro mundo, pero no, la araña que picó a Peter Parker mordió también a un chico llamado Miles Morales, también dándole poderes arácnidos, por lo que ahora tiene que aprender y aceptar ser el Spider-Man de su universo. ¿Pero qué tal? ¿Cómo está? La verdad, la verdad, a mí wow, 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 me encantó. Aún no hago mi lista de mis 10 películas favoritas del año, pero estoy seguro que Spider-Man Into the Spider-Verse va a estar en el top 3. Personalmente, cuando escuché que querían introducir al personaje de Miles Morales en una película animada, al principio se me hizo una mala idea porque Miles Morales es un gran personaje en los cómics, pero después de ver la película estoy muy, muy, muy feliz con el resultado porque visualmente es simplemente espectacular. Definitivamente es una evolución en animación porque es algo que jamás habíamos visto. Los animadores le dan un estilo para que parezca un cómic que se presta perfectamente a una película de acción porque la llena de energía. Cuando la estaba viendo de verdad no lo podía creer, fue como cuando vi Akira por primera vez, que fue ese anime que revolucionó la industria cuando salió. De verdad me di una sensación de que estaba viendo algo nuevo que va a cambiar la animación para siempre. Simplemente por eso tienes que verla porque es una obra de arte. Pero además la historia es buenísima, tomaron algo que pudo haber sido muy complicado como son universos paralelos y lo hicieron muy fácil de entender para la audiencia. También me encantaron los personajes. Me encanta que Miles Morales sea un personaje afro latino porque siento que esta comunidad de nuestra comunidad es muy poco representada. Entonces se me hace fantástico que Marvel le haya dado a los afro latinos este personaje de Spider-Man para que lo represente en la gran pantalla. Está padrísimo que Miles habla español con su mamá que es puertorriqueña y además que tiene una relación súper amorosa y fantástica con su papá porque vemos muy poquito en la pantalla, vemos muy poquito en el cine relaciones de hijo y padre que sean amorosas y que sean un buen ejemplo para los demás. Pero hey Marvel, todavía nos falta un personaje 100% latino, eh. Ahí te lo encargo. No te preocupes, si no puedes vivir sin Peter Parker, también sale en la película y de hecho quizá haya más de uno. Así es, Jack Johnson interpreta de manera genial a un Peter Parker más adulto, un poquito más gordito, pero aún todavía muy habilidoso. Pero además alguien muy, 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 muy especial que sale en Wonder Woman interpreta a un Peter Parker muy guapetón. Pero gracias a los universos paralelos hay un Spider-Man para todos. Hailey Steiffel interpreta a Spider-Man que es una Spider-Man mujer en otro universo y además Nicolas Cage interpreta a Spider-Noir que es un Spider-Man en los 20s en blanco y negro como un detective. Está padrísimo, está súper loco. Pero eso no es todo. También está Penny Parker que es de Spider-Man en Japón, en niña, en anime y en el futuro. Pero si aún quieres más también está Spider-Ham que es un puerquito como Porky que también tiene los poderes de Spider-Man. No, no, no. Está loquísimo, pero lo mejor es que aunque parezca que está fuera de serie, funciona y funciona muy bien. Pero tengo que prepararte, lleva unos Kleenex porque hay un cameo de Stan Lee y la verdad en el momento en el que sale te duele el corazón y empiezan a salir las lágrimas. Y ten cuidado porque esta película es más para chavitos y para adolescentes porque dura dos horas entonces igual y los niños muy 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 chiquitos se van a desesperar aunque no entiendo por qué porque está buenísima y la verdad aunque de las dos horas no quieres que se acabe porque de verdad, de verdad, de verdad está genial. Entonces ya sabes si me vas a hacer caso en una recomendación que sea esta, está increíble, está fantástica, está buenísima, no tengo más adjetivos para describirla porque es la mejor película de Spider-Man que hay, vayan a verla. Eso es todo de mi parte, soy Giovanni Evans, nos siguen con las palomitas, hasta la próxima.